Oye mi Diosito Santo Oye mi Diosito Santo En cual colegio era que tu estudiabas Porque a uno le diste tanto En cambio a otro no le diste nada Mira tanta gente pobre Que vendes tu sangre pa' poder vivir No te das cuenta que el rico es feliz Mirando al pobre sufrir Como sé que es imposible Que al santo cielo te llegue una carta Pero me estás escuchando Cantando esta plegaria vallenata Oye mi Diosito Santo Estoy yo que en mi noche te paso rezando Para que me des licencia de criar a mis hijos Y darles un rancho Mira como son las cosas Como en ti confío Te sigo rezando Ya que no me diste plata Dame salud para seguir luchando Mi plegaria vallenata Diosito Santo A ti te la canto Mi plegaria vallenata Diosito Santo A ti te la canto Música 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 ¡Gracias!